Regreso a la Habana porque soy cubano. Pienso que nunca me fui. Simplemente salí a trabajar, salí a darle continuidad a lo que hago y lo que no voy a dejar de hacer nunca, que es correr. Luego de los Juegos Olímpicos, bueno, yo me desaparecí porque realmente no hubo ningún acercamiento por las autoridades del atletismo de ninguna parte, ni siquiera para preguntar cómo me iba en lo que era la parte de la recuperación. Nadie vino a preguntarme cómo te sientes, vamos a intentar hacer un estudio más profundo. Imagínate tú, ya eso ya me cogió y fue chocante para mí. Fue bastante difícil, fue bastante difícil. Y yo estaba esperando eso. Yo me contrato por Mónaco porque Cuba me cierra las puertas y simplemente como el objetivo mío es correr, pues yo necesitaba correr. Entonces, lo del Club de Mónaco fue por esa cuestión. Me dice la IA, porque la IA se comunicó directamente con mí, me dicen, Dayron, si no estás en este tiempo en un club, no puedes competir y no puedes competir. Y es así porque es una ley de la IA. El objetivo era terminar mi temporada y competir en competencia para probarme. Yo como atleta, ¿te entiendes?, probar a ver si podía correr, si podía estar a mi nivel y tratar la manera de correr. Incluso yo decía que correr menos de 13-20, que por eso te digo, yo estuve muy satisfecho por lo que fue. Pero no fue porque yo me quería ir. Yo en ningún momento dije que me quería ir de ningún lado. Incluso yo dije que yo quería seguir compitiendo por Cuba. Lo que pasa es que empiezan a hacer los comentarios que se hicieron y yo tengo que correr. Incluso creo que se tomaron determinaciones incorrectas cuando se pensó que yo había pedido a la Federación Francesa como para nacionalizarme. En ningún momento he hablado yo a nadie de nacionalizarme para ningún sitio. Ahora, si llega un individuo y dice que no se puede, ya eso es un problema de ese individuo, ya no es un problema mío. Yo estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto. No sé si será Juan Torena, no es el comisionado. Yo realmente, a ver, no me interesa hacer la entrevista personalizada porque realmente nunca ha sido mi objetivo, jamás. Ha sido, nunca he tenido un problema con ninguno de los directivos en ese sentido. Si ellos han tenido ese problema conmigo, ya eso es un problema de ellos. El día 2 de junio yo me lesioné aquí. Y entonces empezamos a hacer un tratamiento en el FranPay. Decidimos irnos para España y seguimos allá el tratamiento. Ya empezamos a entrenar. Yo estaba súper confuso. Mi cabeza estaba muy mal porque decía, Dios mío, ¿y esto qué cosa es? Llego a los Juegos Olímpicos y me voy mejorando, me voy mejorando. Y ahí en Londres, en la semifinal ya, corro 13 días y digo, yo estoy entero. A mí hay que matarme aquí. Y entonces en la final me lesiono. De la otra pierna que se me había lesionado en el Bajotecho. Porque yo no fui al Mundial Bajotecho porque me lesioné en Estocolmo, en el Meeting del Globo Bajotecho. Ahí me lesioné. Yo me lesiono en Guadalajara entrenando. Y yo voy al Mundial lesionado. Y corro una carrera. Ya en la otra intenté y no pude. Yo no podía en Berlín. Y eso que la gente esté, que no. Como que yo fabricaba mis lesiones para esto. Que yo me fui. No, no. Todas esas son mentiras. Los proyectos que hubo de casa, ya te digo, fue que me dieran un terreno y me dijeron que no. A mí la casa de Guantánamo, fíjate, porque me dieron una casa en Guantánamo gracias al secretario del partido de Guantánamo. Él me la dio a mí. Él fue quien me dio la casa. No fue después de los Juegos Olímpicos. Juan Torrena dijo que fue después de los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos Olímpicos no fue. Fue después de los Panamericanos del 2007 que me la dieron en Guantánamo. Esto yo no lo estoy haciendo por modo de economía. Esto yo lo estoy haciendo por una cuestión de que yo quiero darle continuidad a mi carrera tranquilo, sin estrés. Yo estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto no a volver al equipo a competir por Cuba. Porque la gente me preguntó incluso después que si yo estaba pidiendo una reinserción al equipo nacional. Yo no estoy pidiendo ninguna reinserción en ningún lado. Simplemente yo soy cubano y si como cubano yo puedo competir, compito. Si no me lo permiten, yo voy a seguir compitiendo. Ya te digo, no es una cuestión económica que se ha confundido. No es una cuestión económica. Yo simplemente, yo estoy buscando mis propios retos y voy a seguir, voy a darle continuidad. Si me dejaran, fíjate, si me dejaran competir por aquí sería fantástico. Porque yo lo he dado todo por Cuba, pero lo que me resta por dar, me gustaría dárselo a Cuba también. Bueno, nosotros decidimos regresar a La Habana ahora para descansar un poco el tiempo de descanso que lleva un atleta, ver los familiares y estar aquí, comenzar el entrenamiento de la preparación el próximo año, aquí en nuestro país como la hicimos este año. Haciendo un trabajo en hierba, en loma, el cual nuestro país tiene bastantes posibilidades de hacerlo. Nunca nosotros tuvimos el criterio de hacer ninguna preparación en el extranjero. Siempre salimos con el criterio de hacer la preparación aquí en nuestro país. La decisión de correr nunca dejó de existir. Sencillamente, Dairo lo declaró abiertamente y claro, desde que se sentía muy disgustado por la mala tensión que después de los Juegos Olímpicos, después de que tuvo la molestia en los Juegos Olímpicos, para no decirle lesión, nadie se acercó a preocuparse ni en el mismo Juegos Olímpicos, solo el presidente del INDE, Cristian Jiménez, habló conmigo y me preguntó, pero más nadie de los dirigentes que habían allí, ni aquí en Cuba mucho menos, nadie se preocupó después de ir por allí a ver cómo seguía. Quiere decir que entonces eso lo motivó a pedir la baja de la preselección nacional, pero siempre con la idea porque yo lo convencí de seguir entrenando y seguir compitiendo. Él está muy joven para haberse retirado y salimos este año a probar para que él viera que él todavía estaba al nivel del mundo. Cuando tú hablas en una entrevista o en cualquier lugar de que no somos atendidos, creen que todo en la vida es el dinero y el carro y la casa. Eso es necesario y hay que dárselo, porque tienen que dárselo o porque deben dárselo. Pero también el humano necesita preguntarte por lo menos en una casa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? Eso por lo menos te reanima a que por lo menos una persona que te esté dirigiendo, tú veas como humano que se está preocupando contigo. Ya te digo, yo en el 2010 presenté mi jubilación, me quedé por Dairo, porque me hablaron para que siguiera hasta los Juegos Olímpicos. Yo me quedé trabajando y le dije, no, yo ya terminando los Juegos Olímpicos, yo me jubilo. Y él, bueno, también se sintió mal y pidió su... Parece que somos los, podríamos decir la palabra, los jocones o los protestantes, o no sé qué nombrarles, pero es que sencillamente estamos hablando verdad, ¿me entiendes? Siempre la dirección del INDEP orientó y trató por todos los medios que todos esos años en que Dairo sentía la molestia se tratara en el Fran País. Y ahí hay médicos de un gran prestigio y atendieron a Dairo y vieron lo que tenía. Entonces, ¿quién es el que está diciendo que no tenía nada? Porque entonces lo atendía directamente el doctor Álvarez Cambra. Exacto. Y por nosotros el doctor Ricardo Pérez Zarrías, Richard Pérez, una gente de mucha experiencia aquí, y que conocen todos los problemas de molestia y lesiones de los atletas que lo atendieron, ¿me entiendes? Cientificaron los problemas de Dairo, entonces no sé quién es el que está diciendo esas cosas, esas barbaridades. Quiere decir que son barbaridades que no son profesionales. Porque cuando un profesional va a hablar tiene que tener cuidado. Y mediante que ese profesional estuvo presente en todos esos análisis que se le hicieron a Dairo. ¿Se está fingiendo aquí a cuantos años? Claro que sí. Él estaba, él estaba todo el tiempo ahí. Y entonces, ¿cómo ahora se va a decir que no estaba? Que las lesiones, que fingida, fingida, ¿quién no quiere ser campeón mundial? Desde nacimiento, Dairo tiene problemas lo que es la espalda baja y el abdomen bajo. Porque tiene sus pies demasiado planos. Todo el que tiene los pies planos sí va a entender lo que yo estoy explicando. El que no tiene los pies planos no se puede imaginar los dolores que causa en la espalda estar un rato solamente parado. Imagínate tú entrenar a este nivel un atleta. Eso le traía como consecuencia problemas en los músculos traseros. Lo cual se ha ido fortaleciendo, se ha ido viendo y se han ido mejorando. Nosotros en ningún momento dijimos que no íbamos a correr por Cuba. Una cosa es pertenecer a la selección cubana y otra cosa es correr por Cuba. Son dos cosas diferentes. Nosotros somos cubanos, ¿entiendes? Una de las leyes importantes del deporte quiere decir que desde la punta de Maicía al cabo de San Antonio todo cubano tiene derecho a participar en campeonatos nacionales. Pertenezca o no a la federación cubana. Pero ese derecho no te lo puede quitar nadie. Lo que es la educación en nuestro país. Educación, medicina, deporte y cultura. Todos los cubanos tienen derecho a participar. No, porque si no hubiera pasado por la mente con las declaraciones que se hicieron por parte de los directivos cubanos, ya nosotros hace rato tuviéramos en un país, porque si hablamos las realidades, hay como tres o cuatro países que enseguida me llamaron a mí. Primero nosotros salimos legal, por eso entramos al país. Lo hicimos de acuerdo, basada en las leyes de inmigración de Cuba. Tú eres cubano y si hay una ley, tú estás dentro de ella y no estás afuera. Tienes que estar dentro porque tú estás allí, cuando haya salido la ley. Olvidas de la ley, la ley a lo mejor es para el que se fue, como es la palabra, se le dice la palabra, se fue de Cuba. No es el caso de nosotros. Ya nosotros hemos hablado varias veces, no lo vamos a decir más tampoco. El interés nuestro es competir en el mundo del deporte. Si se puede ir a las olimpiadas mundiales, bien, si no se puede ir también. El problema nuestro es que el mundo sepa que Dayo es Dayo Robles en el mundo del atletismo. No nos interesa competir en ninguna olimpiadas, ningún mundial. Que Dayo es campeón mundial bajo techo, que Dayo es campeón olímpico. Lo que necesitamos es para que todo el mundo entiende que él sigue en el atletismo y que sigue haciendo Dayo Robles en el mundo. A lo mejor cuando corra menos de 13 habrá algún necio en este país que a lo mejor quiere que vuelva y a lo mejor es un poco tarde.